La compasión es el enemigo. La piedad nos derrota. No me decepciona. ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Hostia, he caído! ¡Ahí va eso! ¡Eres débil! ¡Ahora, a rematarte! ¡Vamos! 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 ¡No puedes parar! ¡Me lo has buscado tú! No eres rival para mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Os conviene esconderos! ¡Creedme! ¡Resistoria! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ya llega! ¡No puede moverse! ¡No puede moverse! ¡Arrastrate! ¡Arrastrate! ¡Otra gloriosa! ¡Siente! ¡Bien! 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 ¡Ahí va eso! ¡No! ¡No! ¡Ahí va eso! ¡Cómo va eso! Ha llegado tu fin He derrotado Hasta la vista No te levantes No te levantes Iiii Casi Ups He ga B Tch 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 Tengo que acabar con estos idiotas. He derribado a alguien y es todo para ti. Vale. Vale equipo. Vale. 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 Vale.